Ciudadanía Digital es un programa incluyente. Hoy contamos con 8 cursos completamente accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual. Los invito a conocerlos. Accesibilidad para la apropiación de contenidos TIC. Un espacio para reconocer y aplicar los componentes que debe tener un sitio web para hacerlo accesible, confiable y con contenidos fáciles de ver y escuchar. Espacios y talentos preparados para el trabajo Usando Tecnología. Aquí aprenderás a adaptar los recursos tecnológicos que tienes a disposición en tu cotidianidad para crear espacios adecuados al trabajar con equipos tecnológicos. Participación e inclusión en el ecosistema digital. En este curso aprenderás a dar el primer paso para hacer un uso eficiente de herramientas en línea, ser parte de una comunidad y crear tu identidad digital. Participando digitalmente en la construcción de entornos positivos. Aquí podrás reconocer los medios de comunicación digital más adecuados para propiciar entornos positivos, así como generar contenidos que permitan la inclusión social. Periodismo ciudadano. Recursos para la comunicación digital. Aprenderás a utilizar formatos periodísticos y herramientas digitales para el desarrollo de textos, audios y videos. Principios del comercio electrónico. En este curso aprenderás a realizar las actividades propias del comercio electrónico, usando internet para acercar tus productos a potenciales clientes. Seguridad con prevención. Aquí aprenderás a hacer uso de plataformas, equipos y dispositivos móviles de forma segura, identificando amenazas y riesgos existentes en la web para implementar sistemas de protección. Seguridad de transacciones en línea. En este curso aprenderás sobre leyes y políticas de protección de datos. Conocerás herramientas para proteger tu integridad personal y reconocerás las implicaciones de usar datos de terceros sin consentimiento. Ahora todos podemos desarrollar habilidades y competencias digitales para emprender nuestro futuro digital. Empieza ya en www.ciudadanidadigital.gov.co ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!